...de sicarios, dentro de la casa. No te escapas ya. Listo. Lo siento, aunque comprenderás el motivo por el cual me siento emocionado, se trata de algo muy perturbador, demasiado perturbador. No te culpo. Mira, no parece ser que trabajes para Santa Blanca, o sea que estás trabajando para el gobierno estadounidense, lo que implica una exhaustiva alteración de mis planes. Te adaptarás. No tengo que adaptarme, lo tengo todo planeado desde hace tiempo, hace semanas. Espera. Hasta luego. Hace más niña que entrar a buscarme. ¿Sabes? Siempre está pendiente de mí, incluso cuando cree que me ignora. Debo regresar, o se preocupa. Podría eyectarme por la escotilla posterior. Mejor que no. Pero ya casi lo tenía. ¿Sabes el frío que hace bajo el agua? El problema de combinar químicos. No es un problema. Debería ser sencillo encontrar monoetanolamina en Bolivia, ¿verdad? Solo es un problema de escala. Puedo llamar a Anidia Flores. Debe estar ocupada, pero no importa. Ya me conoce. Somos amigos. Deporadores de aminas. ¿Qué dije? No, no, no. Solo necesitan dos compartimentos. No quedaría sitio para nadie. ¿Ah, sí? Una vez vi las especificaciones de un submarino colombiano que solo tenía un tubo de respiración que se asomaba sobre la superficie del agua. Imagina la huella de calor. Probablemente sea mejor que no llame a Anidia hasta que tengo una buena solución. Si te hablé de ella... ¿Reconoces? No he tenido el placer. ¡Espera! Un submarino no tripulado. ¡Esa es la solución! ¿Para qué molestarse en meter gente en el submarino? Ni idea. Perfecto. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Estamos en el punto de encuentro. Yo me encargo. Menos mal. Este tipo empezaba a rayarme un montón. Ahora sabes cómo nos sentimos cada vez que abres la boca. ¡Puta madre! ¡Ya está! ¡Entrego las armas! Señora, Anidia debe estar buscándome. Bien, porque la buscamos. Dicen que tienes un buen cerebro entre esas orejas. Ahora que estás jodido sin tu submarino, habrás deducido que vas a necesitar mi ayuda. Y lo haré si tú me ayudas. Disculpa la pregunta, pero ¿qué te parece esto? ¿Convincente? ¿Dramático? Estas rocas ya llevaban siglos aquí mucho antes de que fueras un gameto en el testículo de tu padre. Y seguirán aquí mucho tiempo después de que vuelvas a ser polvo. ¿Lo entiendes? Estas rocas tienen más trascendencia en el universo que tú. Y tú, hipócrita guerra contra las drogas. ¿Vas a llevarme con Anidia o la estamos esperando? Pero no ves que te voy a tener que encerrar en la cárcel, donde neonazis tatuados te usarán como a un puto alfiletero para sus pollas. El problema es que siguen creyendo que todo importa. Violación anal, cocaína, matanzas. ¡Es absurdo! ¿Creen que los jaguares se preocupan por lo que sienten? ¿Que los conejos que devoran contemplan el nombre de Dios? Mientras se engañan a ustedes mismos, intentando convencerse de que marcan la diferencia. Así que no te importa nada, cerebro. ¿El cerebro? No soy el cerebro. El cerebro se les escurrió entre los dedos antes, incluso que supieran que estaba ahí. Él solo se esfumó, como si no hubiera existido. Ok. ¿Cómo que nos hemos equivocado? Parece que la mayor parte de la información que seguimos era una treta del cerebro. Nos hizo perder el tiempo mientras él escapaba. Entonces, ¿con quién cojones habla Bowman? Con el diseñador de submarinos del cerebro. Una cabeza de turco, vaya. Joder, eso de ahí es mierda de supervillano de nueva generación. Nidia Flores estaba en problemas y lo sabía. No solo estaban buscando las drogas, la bronca era que también iban por el dinero. Un dinero que debía estar en posesión de nuestros inversores de México, pero nunca llegó. ¿Qué tienes que hacer? Nada de excusas, ni justificaciones, ni nada. Nidia sabía que debía solucionarlo. Antes de que la encontraran. Hemos dejado fuera de combate la flota de submarinos del cártel. Les llevará años volver a poner en marcha el programa. ¿Y el cerebro? El rastro se ha enfriado. Bowman estará atenta por si aparece de nuevo, pero nosotros debemos irnos. Vale. Lo dicho, vamos a ir para abajo. Aunque aquí hay misiones. Así que vamos para allá. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Nadie a suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La señal de alerta viene del camión. Aquí pasa algo. Este sitio está lleno de cadáveres y dinero. Todo esto es muy raro. Que nadie se mueva. No se llevaron el dinero. Lo hicieron por razones personales. Lo hicieron por razones personales. Joder, creo que ya sé por dónde van los tiros. Joder, creo que ya sé por dónde van los tiros. Un momento. Nomad, te presento a una vieja amiga. Es de los Rainbow. Quizá pueda ayudarnos a aclarar un poco la situación. No hay una financiación de sus guerras en Sudamérica, pero desde que los carteles dejaron... Nomad, aquí Valkyrie. Hace poco perdimos el contacto con una de nuestras agentes y sospechamos que está en Bolivia. No sabemos qué hace allí, pero el accidente parece cosa suya. Es muy buena, pero a veces... se pasa de la raya. Nos encargaremos de esto en privado, pero hay que darse prisa. Vamos contra reloj, así que nos vendrá bien vuestra ayuda para traerla de vuelta a casa. Será un placer ayudar, siempre y cuando Bowman nos dé su visto bueno. Si hay follón en Bolivia, yo me apunto. Nomad, tienes permiso para ayudar a los Rainbow, pero deberás informarme de todo. Y mantén a Valkyrie al tanto de lo que descubras. Nosotros habríamos hecho lo mismo por vosotros. Bien, ya tenemos a una agente en Bolivia. Se llama Twitch. Poneos en contacto con ella y enseñadle lo que habéis encontrado. Ahora os envío las coordenadas. Cambio y corto. Reúnete con la gente de Twitch. Bueno, gente, nos van a despedir ya. Nos reuniremos con una agente de Rainbow llamada Twitch. Nos van a despedir, gente. Hace auténticas virguerías con los drones. Esto va en serio, así que hay que comportarse. Sí, nos vamos a presentar con Twitch. Vamos a decir, señora Twitch, por favor, hágame casito. Vale, ya estoy. Estoy. En los Ghost Recon siempre metían misiones en plan respecto a otros juegos. El Twitch no es del Rainbow. Sí. Es concretamente del Tom Clancy's. Rainbow Six. Joder, macho. Ahí. Tiene que ser ella. Hola. Tú debes de ser Twitch. Sois ese equipo de Ghosts del que tanto he oído hablar, ¿no? Dicen que necesitas ayuda. Caveira, una de nuestras agentes brasileñas, ha desaparecido. Pero sé que está en Bolivia. Me han dicho que habéis visto algo interesante. Sí, un camión lleno de dinero y muchos sicarios muertos. ¿Los mataron a todos y no se llevaron el dinero? Me huelo que esto es obra de nuestra chica. Llevadme al camión, quiero verlo yo misma. En marcha. Hola, ¿qué tal? Marchaos, ahora os alcanzo. Bolivia me recuerda a cuando fui a Brasil por la operación Mystic Tiger. ¿Qué puedes contarnos de Caveira? Pues que más nos vale que esté de buen humor cuando la encontremos. ¿Por qué iba a venir aquí? ¿Es que tiene alguna relación con Bolivia? Ojalá lo supiera. Se crió en Rosinha. De pequeña la arrestaron por cuatro jornadas, pero luego se unió al Bope. ¿Crees que tiene algo que ver con el cartón? Un momento. Voy a disparar. Dice... Oye, eso de pasar por todo el medio de... Bueno, seguro que habían otras opciones. Vamos a joderle su bienestar y a usarlo para sembrar el pánico. Esto es por el disparo. Está el medio coñón. El teniente se intenta escapar. ¡Sube rápido! ¡Sube! ¡Arreglado! Nomad, deja a un lado todo lo que estés haciendo. Me acaba de llegar un... Espera. Disparo a estos cabronazos. Me ha llegado. ¡Espera! No te abordes, ¿eh? Vale, centrémonos en la misión. ¿Crees que tiene algo que ver con el cartel? ¿Cabeira? Ni de coña. Es de las mejores interrogadoras de Rainbow. Adora su trabajo. Quizá hasta demasiado. ¡Sube! 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 Voy a echar un vistazo. Tú y tu equipo, quedaos atrás. Todo tuyo. Herida de cuchillo en el cuello. Esto es cosa de cabeira. Genial. El camión tiene un GPS de seguimiento. ¿Tienes algo? Está claro que ha sido cabeira. Lo único que he encontrado es la ubicación del campamento del que salió el camión. No es mucho, pero menos da una piedra. Echemos un vistazo a ese sitio. Adelante. Luego os pillo. Vale. Vale. Ese dron tuyo es de lo más curioso. Nunca había visto nada parecido. Porque es único en el mundo. Lo he fabricado con las nuevas piezas de Skeltec. Y yo pensando que los Ghosts teníamos los trastos más chulos. Ya. Es muy silencioso. Prácticamente imposible de detectar. Y tiene un taser que neutraliza cualquier objetivo a menos de 7 metros y medio. Vaya donde vaya, nadie sabrá que he estado allí. Cuando volvamos iré a las instalaciones de Rainbow y me lo llevaré todo. Buena suerte. ¿Por qué no hay nadie? Este sitio está demasiado tranquilo. Investiguemos la zona. ¿Me están llamando? Un número que no tengo guardado. Voila. Los han matado a todos. Solo ha podido ser Caveira. Puta. Aquí no hay nadie. Investiguemos el campamento. Algo encontraremos. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Nada. ¿Has oído? Busquémoslo. Quédate quieto. Fin del problema. Sorpresa, cabronazo. Ahora contesta mis preguntas o mi voz será lo último que oigas antes de irte al mundo de los muertos. ¿Entendido? Por favor, lo contaré todo. Hemos encontrado un camión lleno de billetes que salió de este campamento. ¿A dónde iba? ¿El camión? Mierda, el dinero de un mes. El cabrón de Dengoso lo robó. ¿Quién coño se llama Dengoso? ¿Es el que arrasó el campamento? ¿Dengoso? ¿Es una broma? El puto diablo nos mató. Escucha, cachomierda. ¿Quién fue? Vino el diablo. Vino el diablo y los mató. Intenté pedir refuerzos. Pero el diablo es demasiado rápido. Vino como un rayo y mató a todo el mundo. Tiene que ser nuestra chica. ¿Qué quería? Por favor. Solo nos preguntó dónde estaba Dengoso. Le dije que había robado el camión y se enojó aún más. Aguante, cabrones. Hay una patrulla que va de ustedes. ¿Habéis oído eso? Aquí vienen los refuerzos que pidió. Muy bien, equipo. Preparaos para un tiroteo. ¡Enemigos! ¡Venid! ¡Vamos! Parece que están un poco irritados. Voy a abrir fuego. Vale. ¡Están tomando una cabra! ¡Deja confirmada! Claro, porque están enfadados. Vale. ¡Un helicóptero! ¡Abajo! Adiós, helicóptero. ¡Vamos, vamos! Cuidado, esa cosa va a explotar. ¡Joder! ¡Joder! Vale, todo despejado. ¡Buena puntería! Un día de estos deberías venirte a jugar con los Rainbow. Antes quiero saber quién es el tal Dengoso. Bowman, aquí Nomad. Perdona el retraso. Hemos tenido bastante faena. Espera. Que aviso a Valkyrie. ¿Habéis encontrado a Cabeira? Aún no. Pero ya sabemos qué anda buscando en Bolivia. A un tipo que se llama Dengoso. ¿Alguna idea? No me suena. Investigaremos un poco y os avisaremos cuando hayamos descubierto algo. Cambio y corto. Vaya. Alguien le está tocando los santos cojones al cartel. Y no sé quién es. Luego te llamo. Cambio y corto. Bowman y Valkyrie nos pondrán al tanto en cuanto sepan algo. Voy a buscar un sitio elevado para revisar mi equipo y prepararme para la siguiente fase. Entendido. Vale. Bueno, pues en la cruz no hay nada. Voy a libertad. Ay. Ay. Ay no, espérate que me... Vaya hostia. Que me ha salido un anuncio de... 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 La de pie de story. Oh man, estamos en la provincia de... De libertad que nos puedes contar. Santa Blanca consigue los precursores químicos para convertir la pasta de coca en cocaína en libertad. Es un proceso complejo que requiere conocimientos especializados y productos muy nocivos. Tenemos pocos datos sobre el lugar. El narco de la zona es muy discreto. Creemos que puede ser uno de los mejores químicos del cartel, así que me encantaría descubrir lo que sabe. Y de incordiar a la gente a ver qué averiguáis. Vale, manos a la obra. Fijaos en eso de ahí. Buena ciudad, considerando su ubicación es enorme. Me recuerda un poco a Houston. Está todo construido en torno a la refinería. Palo. Música. Palo. ¿Quieres buscar información en este sitio? Ya tenemos información sobre nuestro misterioso amigo, Dengoso. No más. Resulta que Dengoso es de la Policía Federal Brasileña. Va de incógnito. Se ha infiltrado en el cárcel. Espera. ¡Mierda! Se acercan tropas de la unidad. El lugar teniente se escapa. Esto se caldea. ¡Cago en tu madre! Los rebeldes necesitan provisiones y ese helicóptero sería clave. Vamos a robarlo y lo llevamos a donde debe ir. ¡Vámonos! Pero súbete es un normal. ¡Cúbrete de una vez, Franco, tirado! Un helicóptero al suelo. ¡No! Esto se ha ido a la última vez. Por lo menos no les van a llegar refueltos por el aire.